hola hola buenas tardes buenas noches buenos días vamos a patronar esta falda short como están como sé que les gustan los shorts vamos a patronar una falda short en esta tela bengalina la vez pasada me preguntaban que cuánto había que reducirle a la bengalina miren este es el borde de la tela y miren que esta tela a el ancho no estira estira es al hilo esta tiene bastante estiramiento pero hay una que tiene más estiramiento a esta yo le voy a hacer una reducción del 10% a los contornos de cintura y cadera bueno las medidas que yo voy a utilizar son tiro 26 cadera 104 cintura 76 largo 40 altura de cadera 22 y el contorno de la pierna 56 pero al contorno de la cintura y al contorno de la cadera le voy a hacer reducción del 10% porque voy a trabajar bengalina la talla es aproximadamente una talla 10 o talla 9 voy a hacer una línea vertical de 40 centímetros que es el largo total y la voy a adicionar a este modelo solo le voy a agregar 3 para el dobladillo o el ruedo y voy a escuadrar la primera línea que va a ser la línea de cintura punto a punto de inicio ahora vamos a trazar la segunda línea horizontal que es el tiro 26 centímetros listo acá tenemos el tiro y voy a escuadrar el largo y el largo con la basta o el dobladillo ahora vamos a aplicar las medidas entonces yo tengo de cadera 104 pero como le voy a hacer reducción de 10% me queda en 93,6 si? lo voy a dejar en 94 eso es 94 lo voy a dividir en 4 y me va a dar 23.5 listo 23.5 ah bueno se me olvidaba decirles los aplico por acá por la línea de tiro si? desde el costado que es este la línea vertical por la línea de tiro aplico los 23.5 con la reducción de un 10% si ustedes no van a trabajar bengalinas sino que van a trabajar otro tipo de tela simplemente trabajan la cadera sin hacer reducción y la cintura se me olvidaba decirles que yo voy a hacerle una pequeña modificación que no es significativa pero esta falda short tiene botones si? en el costado acá donde tiene la por acá donde tiene el ay esperen acá a este lado donde tiene el drapeado tiene botones en vez de botones yo le quiero colocar una cremallera la cremallera debe ser una cremallera decorativa o en este caso una parecida yo no tengo el color porque la bengalina que voy a trabajar es naranja pero como hoy no voy a hacer la confección pues más adelante consigo la cremallera de esta de cobre si? yo la voy a trabajar con 20 centímetros tengo esta como referencia para la medida cuando vaya a hacer el drapeado aclarado este punto vamos a continuar entonces ya aplique cuarta de cadera con reducción ahora 104 lo voy a dividir entre 30 para hacer el avance del tiro me da 3.4 esta medida si la voy a hacer con la medida total de la cadera o sea la medida que son 104 voy a dividirla en 30 y esto llamamos la 30 la 30 me da 3.4 que es el contorno de la cadera dividido en 30 ahora voy a escuadrar esta línea hacia arriba y lo voy a hacer con lápiz porque va a ser una línea guía así y a partir de este punto voy a entrarme un centímetro si? y voy a unir ahora si con marcador de esta manera ahora vamos a medir hacia arriba desde este punto también una treintava que son 3.4 para hacer la curva del tiro la curva del tiro no debe ser ni tan curva ni tan recta si? que quede bonita pero no tan curva ni tan recta ahora vamos a hallar la mitad desde este punto hasta este si? entonces tenemos acá veintisiete aproximadamente voy a hallar la mitad doblando así la cinta métrica si? y voy a medir acá trece y medio los aplico por el largo listo ya tracé la línea de aplome o también el hilo para cuando estemos haciendo el corte esto nos ayuda a acomodar el patrón listo entonces ya tracé la línea de aplome hallando la mitad desde acá desde el avance del tiro hasta el costado listo? bueno ahora vamos a aplicar la medida del contorno de pierna a la pierna tampoco le voy a hacer reducción porque no quiero que me quede ajustada quiero que me quede holgadita el contorno de la pierna son cincuenta y seis lo divido en cuatro esto me da catorce centímetros catorce centímetros y le voy a quitar medio entonces le voy a dejar trece punto cinco trece y medio aquí me da en el costado ¿sí? me coincide con la misma medida de la mitad de acá ¿sí? coincidencialmente da lo mismo entonces lo voy a dejar acá en el costado aquí me voy en línea recta ¿listo? aquí como como está en recta lo voy a llevar de una vez así porque aquí no tengo necesidad de de doblar acá para cortar porque me quedo en línea recta bueno ya tengo acá esta parte ahora vamos a aplicar la cintura cintura setenta y seis pero si le hacemos la reducción de el diez por ciento me queda en sesenta y ocho punto cuatro sesenta y ocho punto cuatro divido en cuatro y me da diecisiete punto uno desde el centro hacia el costado voy a aplicar esta medida vamos a bueno aquí ya la tenemos cuarta parte de cintura con reducción desde la cintura hacia abajo voy a aplicar la altura de la cadera que en este caso son veintidós centímetros o también podemos subir cuatro o cinco centímetros desde la línea del tiro voy a trazar acá la línea de altura de cadera y con mi regla curva voy a unir desde la línea de la cadera hasta la cintura listo ya tengo acá el patrón delantero aquí en el delantero voy a bajar uno punto cinco y lo voy a llevar hasta el costado así ¿si? uno punto cinco acá para que en la parte de adelante quede un poco en diagonal y no no nos quede tan arriba esta parte pero voy a recortar esto pero esta parte no la voy a quitar todavía entonces voy a recortar así recto por acá porque primero tengo que hacer el posterior aquí no hay necesidad de doblar recuerden que yo siempre les digo que para hacer el corte yo siempre les digo que para hacer el corte debemos doblar acá pero en este caso como me quedó en recto lo puedo hacer directamente ¿si? yo siempre les digo que debemos hacer esto doblar y luego recortar en el ruedo o la basta así ¿si? si pero en este caso quedó recto ahora vamos acá ahora voy a sacar el posterior para el posterior vamos a trasladar el delantero voy a colocar acá alfiler para que no se me mueva y lo voy a calcar tal cual listo ya que tengo el delantero ya calcado ahora vamos a convertirlo en un posterior lo primero que vamos a hacer es darle el avance del tiro ¿cuánto le voy a dar de avance del tiro? una treintava y media ¿si? la treintava son 3.4 la divido en 2 y esto me da 1.7 más 3.4 total me da 5.1 5 centímetros con 1 milímetro ¿si? desde este punto me dio 5.1 y aquí en la pierna voy a sacar 2 centímetros si ustedes ven que esta parte le queda muy curva aumentenlo un poco más aquí la voy a hacer en semicurva si le pueden agregar un centímetro más acá en esta parte si ustedes ven que les queda muy recto aquí en esta parte si para recortar acá debo doblar ahorita les digo como listo bueno vamos a tomar el delantero y vamos a medir desde este punto con el delantero hacia donde nos llegue para que cuando estemos confeccionando nos coincida bajo más o menos unos 2 milímetros nada más entonces rectificamos acá en este punto de la cintura en la parte de frente vamos a entrar una treintada 3.4 3.4 y vamos a medir acá vamos a trazar una línea si recuerdan que aquí es el punto de la treintada que subimos que quedó acá desde este punto para hacer la curva subimos 3.4 y desde este punto subimos la línea pasando por la treintada que entramos 3.4 4 puse 5 es 4 y hacia arriba vamos a aplicar la misma medida 3.4 hasta acá y ahora desde este punto vamos a aplicar cuarta de cintura más la pinza si si vieron en el delantero no le hice pinza entonces la cuarta de cintura me da esperen que se me olvidó cintura 68.4 dividida en 4 me da 17.1 más 2 de pinza serían 19.1 entonces desde este punto marco marco los 19 centímetros con un milímetro acá 19.1 y esto lo llevo hacia el costado a mí casi siempre esta medida me da en línea recta si casi nunca me queda curva pero a veces es posible que nos quede en semicurva ya trabajamos acá esta parte la vamos a eliminar si ahora vamos a unir el costado con esto en línea recta listo yo hubiese trabajado con un color diferente pero bueno ya se me olvidó y no lo hice listo vamos a hallar la mitad de la cintura podemos hacerlo así con la cinta métrica para ubicar la pinza la pinza va a medir pueden ser unos 12 13 centímetros yo le voy a aplicar 13 también dependiendo si el tiro es más alto pues la pinza es un poco más larga y un centímetro a cada lado como le di dos de pinza un centímetro a cada lado ya tengo acá la pinza si esta parte ya no va aquí me gusta corregir un poco esta curva entonces me voy a salir así porque acá queda como muy curva bueno voy a recortar por acá este papel que me sobra doblamos acá y aquí si vamos a cortar con el doblez miren porque aquí nos sale un poquito hacia afuera esta parte aquí en el costado si nos queda recto aquí en la cintura no me voy a recortar así porque tengo que corregirlo de la pinza listo entonces acá cierro la pinza y corrijo acá la cintura cuando cierro la pinza miren que la diferencia acá es como de 4 milímetros por eso debo corregir siempre que cerramos una pinza corregimos no me canso de repetírselos porque he visto que cometen las principiantes cometen ese error de no corregir esta parte acá entonces ya puedo recortar directo miren acá en esta parte que corregí es más o menos un centímetro y medio si miren un centímetro y medio aquí le subí en la parte más curva en esta parte más curva le subí un centímetro y medio para que no quede tan curva el posterior no le vaya a quedar raro esa parte y acá verifico que esta parte me coincida de la entrepierna bueno ya tenemos el patrón del short terminado aquí en el delantero me falta quitarle esta parte del centímetro y medio que le bajé fácilmente vamos a calcar lo que sería la capa para que ya no sea un short sin una falda short voy a doblar el papel vamos a ver si me alcanza el papel y para calcar lo de la falda no le voy a no le voy a contar acá la basta simplemente la voy a doblar listo voy a colocar el doblez del papel hacia acá para que se aprecie mejor entonces doblo acá y esta línea del centro la voy a colocar alineada con el doblez del papel si miren que acá esta parte no la vamos a contar entonces podríamos o doblarla o alinear lo que es la parte superior así entonces acá sin contar la basta así para no tener que utilizar un patrón de falda si porque si hacemos un patrón de falda pues nos vamos a demorar más bien alineadito esto con el borde del papel y con el doblez del papel aquí tengo el papel doblado y aquí voy a hacer voy a trazar esta línea de largo y voy calcando todo el contorno de esta manera voy utilizando la regla y acá en la cintura también si no quieren utilizar la regla lo pueden calcar a mano alzada listo aquí vamos a voy a marcar acá las líneas de tiro y cadera retiro esto y me va a quedar de esta manera este es el costado y esta es la cintura así con el papel dobladito voy a recortar aquí le hago un piquetico en el centro lo mismo en la parte de abajo para luego trazar una línea en el centro listo ahora voy a hacer voy a hacer algo y es que desde el costado hacia acá me voy a entrar unos 6 centímetros 6 centímetros desde el costado y voy a trazar una línea miren que me queda como en diagonal como les dije tengo la cremallera como referencia entonces acá tengo la cremallera esa cremallera mide 20 centímetros si no estoy mal sí entonces mide 20 centímetros mide 20 centímetros sin contar la parte que no tiene las muelitas desde el tope inferior hasta el tope superior mide 20 centímetros esos 20 centímetros los voy a aplicar desde la cintura hacia abajo hasta acá listo 20 centímetros si usted va a utilizar una cremallera de 15 entonces le mide 15 centímetros pero menos de 15 no porque ya no va a quedar como tan bonita la y estos 20 los voy a unir con el costado en curva entonces vamos a trabajar así con esta regla pero no me queda como muy no quiero que me quede tan arriba en esta parte a ver ya les digo cuánto me sube acá aquí me subí 6 centímetros y luego la voy a llevar hacia arriba así me queda mejor aquí afino un poquito esta curvita así de esta manera y se ve bien ahí listo ahora voy a mirar cuánto tiene uno dos tres prenses ok 4 8 12 5 10 15 lo voy a hacer desde la cintura hacia abajo voy a medir 5.5 5.5 5.5 luego voy a dejar otros 5.5 y luego voy a marcar otros 5.5 entre cada espacio dejo 5.5 y voy a hacer y voy a hacer unas líneas así como voy a hacer en recta ahí se ve bien en recta hacia el costado yo la estoy haciendo yo la estoy haciendo así al ojo yo ahorita les digo de cuánta medida me quedan en el costado pero esto pues no tiene tampoco tanta ciencia miren así más o menos desde la cintura por el costado mide 13 centímetros y medio acá desde acá hasta la siguiente línea mide 9 y acá 9 también 9 centímetros ¿sí? ahora voy a cortar esta parte que ya no me sirve esta y el costado me va a quedar de esta manera ¿listo? de esta manera me va a quedar desde acá voy a abrir hacia este lado ¿sí? en la parte más angosta voy a abrir o sea voy a dibujar acá unas tijeritas así ahí acá aquí y voy a tomar papel voy a voltear el molde y voy a hacer el corto dejo unido el patrón un poquitín acá en el costado aquí así que me quede unido y ahora voy a colocar el papel debajo para abrir y darle la amplitud ¿cuánto le voy a dejar de amplitud? entre cada prensa le voy a dejar unos 3 centímetros pueden ser 3 o 4 3 y medio 3 y medio no no hay una medida como como exacto ¿sí? le voy a colocar acá esta regla para medir entonces acá miren voy a dejar de 4 centímetros la separación acá mido 4 voy a ir colocando cinta para que no se me mueva dejo 4 de separación fijo esta parte luego voy a medir otros 4 nuevamente voy uniendo con cinta y finalmente otros 4 listo ahora voy a fijar bien con cinta y ahora vamos a cerrar los prensa entonces vamos a vamos a cerrarlos de abajo hacia arriba ¿sí? entonces desde acá vamos acomodando miren que acá se ve como irregular la línea del costado pero cuando cerramos ella vuelve a su forma original voy a ir colocando aquí un pedacito de cinta para que quede sujeto y se vea mejor ¿sí? cuando vamos cerrando cada prensa va tomando su forma original acá en el costado ya casi me despego listo ahora ya la tengo cerrada ahora voy a cortar nuevamente acá el sobrante de papel para que ya me quede definido esta parte listo entonces ahora abro para ver como me queda acá como que le pegué mucha cinta así aquí es importante hacer los piquetes por donde van ¿sí? por donde vamos a doblar para formar el drapeado o los pliegues en el costado así ¿listo? si quieren más angosta esta parte ya saben le miden menos y luego hacen la la modificación escualicen ahí esos patrones a ver a ver bueno ahora voy a sacar la vista ya tenemos la parte delantera ya terminada vamos a sacar la vista del delantero entonces voy a tomar papel y lo voy a doblar para sacar la vista completa doblo aquí es el doblez del papel y coloco el centro ¿sí? el centro del patrón voy a calcar lo que sería la línea de la cintura aquí lo estoy haciendo con lápiz ahorita lo paso a marcador me ayudo de mi regla para perfeccionar estas líneas entonces aquí sería el costado y este sería la cintura y este es el centro doble a partir de la cintura hacia abajo voy a aplicar el ancho de la vista que debe ser de 6 o 7 centímetros acá como no me da más el papel le voy a dar 6 y medio pero si usted quiere le voy a aplicar 7 paralelos a la línea de cintura por eso lo estoy marcando así de esta manera mire así para que no me vaya a quedar más ancho en el costado sino que quede parejo ahora uno de estos puntos y recorto ya voy a leer los comentarios por si tienen alguna duda alguna pregunta listo así abrimos y así nos queda a la vista la cintura esta pieza va entretelada y la cortamos una sola vez por uno para sacar el posterior hacemos lo mismo pero antes debemos definir si queremos hacerle la cremallera en la parte posterior o si la queremos hacer a un costado pero para sacar esta vista debemos cerrar la pinza con la pinza cerradita calcamos lo mismo que hicimos con el delantero pero la vamos a sacar sencilla me voy a ir directamente acá con el marcador calcamos centro cintura y costado entonces aquí voy a marcar de una vez que este es el centro posterior cintura y costado y le damos la misma mismo ancho que en el delantero seis y medio paralelos a la línea de cintura y este sencillo y este sería por dos porque le vamos a colocar cremallera en el posterior este patrón hasta el momento no tiene margen de costura ya les explico donde le deben aplicar igual eso lo vamos a ver en el corte pero hoy no vamos a hacer el corte lo hacemos después déjenme yo organizo esto un poquito porque ya saben que yo hago mucho de eso bueno aquí tenemos todos los patrones donde le vamos a aplicar margen de costura costado cintura tiro entre pierna acá no acá no porque acá ya tenemos los tres centímetros que le vamos a hacer el doblez la vista le aplicamos cintura costado y costado en esta parte no porque aquí lo vamos a remallar lo mismo este en la parte de abajo no centro posterior si cintura si costado si en el centro posterior le vamos a agregar lo mismo que le agreguemos al patrón posterior lo mismo que le agreguemos acá que normalmente le agregamos un centímetro y medio hasta donde llega la cremallera de ahí hacia abajo le agregamos un centímetro esto lo vamos a ver en el corte y cintura costado también igual este centro cintura y costado a esta parte que es la capa o la falda la agregamos en la cintura en el costado y acá en este otro costado también y en esta parte aquí en esta parte ¿cuánto le voy a agregar? yo personalmente le voy a agregar dos centímetros porque voy a hacer un dobladillo doblando uno y uno entonces aquí le voy a agregar dos en el costado es este bastante elástica solamente le voy a agregar uno a la falda a la falda y también al short un centímetro entonces vamos a trabajar un centímetro para todo lo que es margen de costura ¿listo? muchas gracias por conectarse nos vemos bendiciones chao chao un centímetro un centímetro